El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas Destacamos la presencia de María del Carmen Pardo, Conferencista Magistral Agradecemos la presencia del Maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez Rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas En la distinción de su presencia, el Doctor Luis F. Aguilar Villanueva Director del Instituto de Políticas Públicas Acto seguido, escucharemos las palabras de bienvenida A cargo del Maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez Rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas Doctor Miguel Ángel Navarro Navarro Director General de la Universidad de Guadalajara Muchas gracias Doctor por acompañarnos a este evento tan importante Maestro Carlos Reta Martínez Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública del INAP Doctora María del Carmen Pardo, Conferencista Magistral Muchas gracias Doctora por acompañarnos Doctor Luis F. Aguilar Villanueva Doctor, muchas gracias por todo el esfuerzo que realiza usted Desde el Instituto, no solamente para realizar este evento tan importante Esta reunión tan importante, sino también por los esfuerzos realizados En conjunto con la admisión general para traer el CLAT En el próximo mes de noviembre Es un honor para distinguir, perdón Bienvenidos a todos los investigadores, a todos los funcionarios A los representantes de los distintos institutos de admisión pública De algunos estados que nos visitan A Carolina Toro, Secretaria del Gobierno del Estado Bienvenida, Caro Es un honor para el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas De recibirlos para la realización de la Reunión Nacional de Administración Pública A desarrollarse los próximos tres días en nuestras instalaciones Este espacio de trabajo que convoca a funcionarios De los diferentes niveles de gobierno, profesores, investigadores y estudiantes Es producto del esfuerzo interinstitucional En el que confluyen el Instituto Nacional de Administración Pública La Secretaría de la Función Pública Y diversas instituciones de educación superior A las que se suma la Universidad de Guadalajara A través del Instituto de Investigación De Investigación en Políticas Públicas Y de Gobierno de este centro universitario Los siete ejes temáticos Sobre los que versará Este encuentro Integran una amplia agenda que comprende Los grandes desafíos de la gestión pública Y los participantes Podrán abordar con profundidad Los procesos, las estructuras, valores Y desempeños inherentes Al sector público Los resultados de esta reunión tienen una gran relevancia No sólo en el marco de lo que va a ser el 23 CLAT Sino en el contexto que vive nuestro país Y la necesidad de posicionar a la Administración Pública Y sus áreas afines Como un aspecto nodal en el desarrollo nacional Por todo lo anterior Reitero nuestro beneplácito De recibirles Y bueno, felicitar Al doctor Luis Aguilar A Cristian Sánchez Secretario De este instituto Por todo el esfuerzo que han realizado Así junto con todo el equipo de trabajo Del instituto Para realizar este evento tan importante Muchas gracias a todos y a todas por su presencia Reciban la más jurada bienvenida A continuación escucharemos las palabras A cargo del doctor Luis F. Aguilar Villanueva Director del Instituto de Políticas Públicas Siguiendo con nuestro programa Escucharemos el mensaje a cargo del maestro Carlos Reta Martínez Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública Buenas tardes a todas y todos Doctor Miguel Ángel Navarro Navarro Rector General de la Universidad de Guadalajara Doctor José Alberto Castellanos Gutiérrez Rector del Centro Universitario De Ciencias Económico-Administrativas Doctor Luis F. Aguilar Villanueva Director del Instituto de Investigación En Políticas Públicas y de Gobierno De la Universidad de Guadalajara Señores presidentes Y asociados de los Institutos Estatales de Administración Pública Saludo con mucho aprecio A todos los distinguidos profesores Servidores públicos Alumnos e invitados Que se han dado cita hoy En el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas De la Universidad de Guadalajara A fin de participar en la Reunión Nacional de Administración Pública En la cual simbolizan A las universidades A los centros de estudio Y a los institutos estatales De administración pública Que deben su noble existencia Al comprometido interés De construir, mejorar Y reformar la administración pública A fin de que esté acorde A las necesidades Y el progreso de la nación Lo cual no puede llegar a efectuarse Sin el administrador público Y el especialista en gobierno Y políticas públicas Que formamos Pensando Que formamos Y capacitamos En las instituciones Que estamos representando Esta reunión también tiene el objetivo De generar un diálogo nacional Para establecer nuestras prioridades Y soluciones En torno a los temas De mayor relevancia Para los servidores públicos Como se expresa En la convocatoria De la reunión nacional También es una reunión Preparatoria Con miras Al Congreso Anual Del Centro Latinoamericano De Administración Para el Desarrollo Que se verificará Que se verificará En el mes de enero Perdón En el mes de noviembre En estas mismas instalaciones De la Universidad De Guadalajara Por lo que busca Establecer Un fructuoso diálogo Entre los principales actores Y estudiosos De la administración pública Quienes darán a conocer Los resultados De sus investigaciones Las experiencias De éxito En consultoría En actividades Administrativas Sus logros En cuanto a innovaciones En procesos Y servicios Todo ello Bajo el leitmotiv Del compromiso Con la mejora De la calidad Institucional Técnica Y administrativa Que se traduzcan En buen gobierno Este diálogo A su vez Nos permitirá Presentarnos En el Congreso Del 23CLAD Con una visión Más reposada Y madura Más conocedora Y consistente En torno Al reciente acontecer Del gobierno Y administración De nuestro país Lo que incrementará Potencialmente La calidad Del desempeño De los mexicanos Que participen En el Congreso Buscamos así Delinear Nuevos senderos Para enfrentar Los desafíos Que se presentan A la administración Pública En un mundo Más complejo Tanto en actores Como en problemas Por consiguiente Las actividades De la reunión En los tres días De actividades Se traducen En una vasta Cantidad De paneles 49 Que girarán Alrededor De Ocho Ejes Temáticos El gobierno Democrático Y la administración Pública El modelo Actual De la enseñanza De la administración Pública Y áreas afines La vinculación Entre los centros Académicos Y las entidades Administrativas Del sector Público Los gobiernos Locales Y las relaciones Intergubernamentales La internacionalización Administrativa La evaluación De las políticas Y de la gestión Pública La contraloría Y la fiscalización El cambio Social En curso Y las nuevas Formas De administración Pública Así como La participación Ciudadana Sin duda De lo que aquí Se analice Y discuta Derivarán Importantes Propuestas Y proyectos Que serán Particularmente Útiles Y oportunas Para ofrecerlas También a los gobiernos Que resulten Electos En la ya Muy cercana Jornada Electoral Todas Estas son tareas Que nos espera Por desarrollar En estos Intensos Días De trabajo Quisiera destacar Que formar Parte De la organización De esta reunión Nacional También Constituye Una distinción Para el Instituto Nacional De Administración Pública Y una muestra De reconocimiento Que apreciamos Que valoramos Porque el INAP No es una Institución Más Sino una En la que Convergen Distinguidas Personalidades De todas De todas O casi Todas Las profesiones Que tienen Como fin E interés Último A la Administración Pública Muchas Felicidades A todos Y a cada Uno de Ustedes Por la oportunidad Que se abre Al debate Y la discusión Que sin duda Asumirán Con gran Compromiso Y deseo Que los Trabajos Que se Emprendan En esta Reunión Nacional De Administración Pública Sean muy Exitosos Para todos Y generen Las mejores Situaciones Y las mejores Reflexiones Para nuestra Administración Pública Y finalizo Reiterando Mi Reconocimiento A la Gran Y exitosa Labor De la Universidad De Guadalajara Y al Instituto De Investigación En Políticas Públicas Y de Gobierno Con estos Actos Que de Manera Tan Visionaria Alientan El Mejoramiento De la Administración Pública La Profesionalización De sus Servidores Públicos Y por Ende El Buen Gobierno Muchas Gracias Acto Seguido Escucharemos Las Palabras De Inauguración A Cargo Del Doctor Miguel Ángel Navarro Navarro Rector General De La Universidad De Guadalajara Distinguidos Miembros Del Presidium Estimados Académicos Distinguida Concurrencia Concurrencia Este Selecto Evento En Donde Especialistas Académicos Y Servidores Públicos Se Dan Cita Para Esta Reunión Nacional de Administración Pública Quiero Saludarlos A Nombre De Nuestra Institución La Universidad De Guadalajara Agradeciendo De Antemano La Hospitalidad Del Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas Señor Rector De Centro Maestro Alberto Castellanos Gracias Por Permitirnos Ser Sede Y Recibir A Tan Distinguidos Asistentes Es Motivo De Satisfacción Para Nuestra Casa De Estudio Ser La Sede De Esta Reunión En La Que Se Analizan Y Discuten Temas Esenciales Para La Vida Pública De Nuestro País Es Obligado Aprovechar Este Foro Para Pensar Algunas Cosas De La Relación Entre La Educación Superior Y La Administración Pública Ya Que Estamos En Una Institución De Educación Superior Sobre Todo Me Interesaría Destacar El Factor Humano Como Un Elemento Esencial De Este Vínculo Para La Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económico La Administración Pública Es Uno De Los Pilares Centrales De La Gobernanza A A La Buena Gobernanza Es Resultado De Una Gestión Que Cumple Los Objetivos Trazados Usando El Mínimo De Recursos De La Sociedad Y En Especial De Los Contribuyentes En Este Sentido El Servicio Civil Contribuye Al Diseño E Implementación Eficaz De Políticas Públicas A La Mejora En La Prestación De Servicios Al Uso Pertinente De Los Recursos Públicos A La Rendición De Cuentas Y A La Transparencia En México Se Han Dado Pasos Hacia La Modernización De La Administración Pública Al Avanzar En Temas Como El Servicio Profesional De Carrera La Reglamentación De Los Funcionarios Públicos Y El Gobierno Electrónico Cuya Finalidad Es Agilizar Trámites Y Ofrecer Mejores Servicios No Obstante El Índice De Competitividad Internacional 2017 Muestra Que La Corrupción Junto A La Economía Informal El Modelo De Pensiones Y La Inseguridad Pública Son Factores Que Frenan El Desarrollo Competitivo De Nuestro País De Manera Particular La Corrupción Parece Un Mal Añejo Que Aqueja No Solo A Administración Pública Federal Sino También A Las Estatales Y Municipales En Este Sentido Las Universidades Nos Enfrentamos Al Desafío De Formar Ciudadanos Cuya Integridad Ética Y Moral Se Manifieste En El Ejercicio De Sus Responsabilidades Cívicas Familiares Personales Y De Solidaridad Con Los Demás Es Cierto Que Ser Ingeniero Abogado Médico O Radiólogo Es Un Gran Aporte A La Sociedad Pero Lo Es Más Si Sustantivamente Es Un Ciudadano Formado En Valores Cívicos Y Con Con Conciencia De Las Necesidades Del País Precisamente Este Foro Contribuye Al Análisis De La Administración Pública Y A La Discusión Sobre Los Problemas Inherentes A Esta Compleja Entidad Expreso Mi Reconocimiento Al Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas En Particular A Su Rector El Maestro Alberto Castellanos Al Doctor Luis Aguilar Director Del Instituto De Investigación En Políticas Públicas Y Gobierno Por La Organización De Esta Reunión Y El Impulso A La Mejora De Los Procesos Gubernamentales Reconozco Desde Luego En Toda Esta Ruta Hacia La Reunión Nacional Internacional Del CLAD En El Mes De Noviembre De La Secretaría De La Función Pública Que Ha Estado Como Decimos Al Pie Del Cañón En Las Tareas De Organización De Ese Gran Foro A Los Académicos Investigadores Participantes Les reitero Una Muy cordial Bienvenida A Nuestra Universidad Y Hago Votos Para que Los Objetivos Que Que Han Planteado En Este Foro Se Logren Con Éxito Y Voy A Permitirme Cuando Son Las Nueve De La Mañana Con Treinta Minutos Declarar Con Mucho Honor Formalmente Inaugurado Los Trabajos De Esta Reunión Nacional De Administración Pública Muchas Gracias De esta manera Despedimos Con Un Fuerte Aplauso A Nuestro Amable Presidium Que Nos Acompañó En Esta Mañana Muchas Gracias A Quienes No Han Realizado Su Registro Podrán Realizarlo Al Final De Nuestro Evento Muchas Gracias Y Dejamos A Cargo Del Doctor Luis F Aguilar Villanueva La Conducción Y La Continuidad De Nuestro Evento Muchas Gracias Pueden Tomar Asiento Gracias Pueden Muy Buenos Días Estimados Amigos Y Colegas Universitarios Y Miembros De Los Institutos Estatales De Administración Pública Esta reunión Culmina Una Serie De Reuniones Regionales Que Tuvimos En La Ciudad De México En La Ciudad De Mérida En La Ciudad De Guadalajara Y En La Ciudad De Tijuana Donde Se Fue Organizando Y Consensuando Actividades Paneles Conversatorios Y Talleres Es Pues Una Gran Satisfacción Para Todos Nosotros Que Hemos Logrado Reunirnos Y Conversar Seriamente Con Argumentos Y Con Evidencias Sobre Los Problemas Que Aquejan La Administración Pública Municipal Estatal Y Nacional Pero También Sobre Las Extraordinarias Potencialidades Que Existen En Nuestra Administración Pública Por La Calidad De Sus Recursos Desde Los Humanos Hasta Los Materiales Y En Este Momento Es Para Mí Un Gran Gusto Personal Gusto Y Una Distinción Presentar A Nuestra Colega La Profesora María del Carmen Pardo O Mejor Conocida Por Mari Carmen Pardo Mari Carmen Es Doctora En Historia En Historia Por La Universidad Iberoamericana De La Ciudad De México Es Investigadora Nacional En El Nivel De Excelencia Que Es El Nivel 3 Fue La Fundadora O Creadora De La Carrera De Administración Pública En 1982 En El Colegio De México Cuyos Egresados Pues Hoy Son Funcionarios Académicos Algún Periodista Notable Y Hasta Un Gobernador Mari Carmen Se Ha Distinguido Por Su Sistemático Trabajo Enfocado A La Administración Pública Mexicana Como Lo Demuestran Sus Libros Voy A Enumerar Una Serie De Libros Que Ella Ha Escrito Sobre Nuestra Administración Pública Nacional La Modernización Administrativa En México 1940 2006 Una Mirada De Conjunto A La Administración Pública Mexicana Trayectorias Trayectorias Reforma Administrativa En México Legados Y Conexiones Administración Pública Mexicana Del Siglo XX Y Últimamente Una Introducción De Enorme Valor Didáctico Pero También Analítico Una Introducción A Administración Pública Sin duda Ella es una Referencia Nacional E Internacional Cuando uno Quiere saber Estructura Funcionamiento Normatividad Logros Problemas Obstáculos Y aún Fracasos De Nuestra Administración Pública Además De ese Trabajo Estricto De Investigación Que Se Expresa Arriba De Una Centena De Artículos Y Capítulos De Libros Ella es Miembro Del Consejo Rector De Transparencia Mexicana Y Es Miembro De Número Del Colegio Nacional De Ciencias Políticas De Administración Pública Y Tengo Entendido Que También Es Miembro Del Consejo Directivo Del Instituto Nacional De Administración Pública Muchos Están Interesados En Oírte En Escucharte Has Escogido Un Tema Amplio Que Nos Permitirá Ubicar Muchos De Nuestras Inquietudes Problemas Y Aspiraciones Siéntete En Tu Casa En Un Buen Ambiente Académico Porque Estamos Todos Interesados En Escucharte Y Apreciar Tus Palabras Muy Buenos Días Muchas Gracias Por Estar Aquí Esta Mañana Sobre Sobre Para Venir A Escuchar Temas Que Nos Interesan Mucho A Los Que Estamos Aquí Pero Que A veces No Han Logrado Permear El Interés En Otras Capas De Nuestras Sociedades Cosa Cosa Hay Que Lamentar Pero No Hay Que Ceder En El Esfuerzo De Seguir Intentando Que Estos Temas Se Vuelvan Un Poco Más Atractivos Para Un Mayor Número De Gente Empiezo Por Agradecer La Invitación De La Universidad De Guadalajara Del CUSEA Del Instituto De Investigación En Políticas Públicas Y Gobierno Y De El INAP De Manera Particular Por Supuesto Agradezco La Invitación De Luis Aguilar Y De Carlos Reta Y Me Siento Muy Honrada Y Muy Contenta De Estar Aquí Con Ustedes Esta Mañana Efectivamente Escogí Un Título Para Mi Trabajo Para La Presentación Que Hago Esta Mañana Muy Amplio Un Paraguas Que Engloba Dos Conceptos Muy Importantes Para Nuestros Estudios Y Nuestra Profesión Que Es Administración Pública Y Gobernanza Lo Hice Con Él Con La Intención De Poder En La Explicación Que Voy A Ir Desarrollando Poniendo En Valor Estos Dos Conceptos Para Justamente Darles La Importancia Que Tienen No La Que Yo Les Concedo Sino La Que Tiene La Explosición La Voy A Dividir En Una Pequeña Introducción Y En Un Apartado De Conclusiones Y El Cuerpo Central Lo Desarrollaré En Cuatro Apartados Que Voy a Ir Digamos Tratando De Desarrollarlos Leyendo Es Un Poco Aburrido Me Disculpo De Antemano Pero Hay Muchas Cosas Que Quiero Transmitirles Y Que No Necesariamente Se Las Puedo Transmitir A Capela Empiezo Por La Introducción Los Avances De Las Sociedades Occidentales Capitalistas Registrados En Las Últimas Décadas En Muchas De Las Áreas De Desarrollo Han Resultado Sin Duda Sorprendentes Basta Detenerse Un Momento En Lo Que Ha Ocurrido En Términos De Velocidad Y Magnitud En Tecnología Comunicación Investigación Científica Por Mencionar Solo Algunas Sin Embargo Los Problemas Y Los Retos Que Enfrentan Esas Mismas Sociedades En El Presente Y Futuro También Son De Magnitudes Quizá Inéditas Una Preocupación Que Compartido Los Estudiosos Del Campo De La Administración Pública Y De Las Políticas Públicas Es Que Justamente Los Gobiernos Y Las Administraciones No Se Han Transformado Ni Con La Velocidad Ni Con La Profundidad Necesarias Para Hacer Frente A Estos Difíciles Desafíos Las Reflexiones Que Quiero Compartirles Esta Mañana Apuntan Justamente En Esa Dirección Cómo Mejorar El Desempeño De Los Gobiernos A Través De Sus Administraciones Públicas Para Poder Enfrentar Los Problemas Presentes Y Los Futuros Desafíos Y Responder De De Mejor Manera A La Creciente Compleja Y Diversa Demanda De Las Sociedades La Reflexión Que Hago Esta Mañana Parte De Una Premisa Muy Básica La Administración Pública Debe Ser Entendida Utilizada Mejorada Sistemáticamente Como Un Recurso Clave De La Gobernanza Esta Reflexión Gira En Torno A Ideas Que He Venido Trabajando Desde Hace Mucho Tiempo Pero Que Han Estado Inspiradas Sin Duda En Trabajos De Autores Mexicanos Como Luis Aguilar Notablemente Como Los De Ricardo Uvalle Que Está Aquí También Presente Y Por Influencia También De Autores Extranjeros Como Guy Peters Como Martin Lodge Como Rose Ackerman Entre Otros Muchos Estudiosos Destacados De Estos Temes Para Que La Premisa Se Logre La Propuesta Central Es Que La Administración Pública Se Convierta En El Mejor Recurso De La Gobernanza Lo Que Efectivamente Se Traduce En Que Pueda Conducirse El Desarrollo De La Sociedad En Aspectos Económicos Y Sociales A Través De Que A Través De Políticas Públicas Gestadas En El Ámbito Del Sector Público O También Gestadas A Partir De La Coparticipación De Otros Actores Sociales Pero Para ello Debe Utilizarse El Poder Del Estado Y La Lógica Política Debe Estar Permeando En Las Acciones Que Se Emprendan Esto Voy A Desdoblarlo Un Poquito Mejor En Los Apartados Siguientes Las Decisiones De Políticas Deben Tener En Cuenta Aspectos Políticos Dentro De Los Arreglos Administrativos Y Burocráticos Y Esto Aplica Tanto Para Aquellas Políticas Gestadas Solo En El Sector Público Y También Aquellas Gestadas En Los Ámbitos Distintos A Los Ámbitos Estatales Bajo Ambos Supuestos Políticas Gestadas En El Sector Público Y Políticas Con Participación De Otros Actores La Administración Pública Es Un Mecanismo Del Que Difícilmente Podemos Prescindir Aunque No Sea Muy Glamorosa Es Indispensable Considerarla Como Para Lograr Una Buena Gobernanza Junto Con La Administración Pública Está Indisolublemente Ligado El Papel Activo Positivo Reactivo Y Hasta Negativo De Los Funcionarios Públicos En Una Buena Parte De La Literatura Especializada Este Papel Parece Haber Quedado Circunscrito Solamente A La Etapa De Implementación Lo Que Además Hemos Podido Confirmar Tanto Por Estudios Como Por Evidencia Empírica Que Si Efectivamente Es Una Etapa Crucial Pero Cuando Se Vincula De Manera Virtuosa La Administración Pública Con La Gobernanza La Participación De La Los Funcionarios De Política Que Puede Ser La Etapa De Diseño Y Puede Ser Incluso La Etapa De La Evaluación De Las Políticas Los Funcionarios De Niveles Intermedios Y Hasta De Los Niveles Inferiores A Los Que Yo Les Tengo Un Enorme Respeto Son Capaces De Favorecer Las Políticas A Partir De Su Propia Valoración Al Influir En Su Readecuación Y En Su Rediseño Esto Que Estaría Significando Un Mayor Compromiso Con La Con Que Estas Políticas Logren Sus Objetivos Y Por Supuesto Con Mejores Resultados Hay Que Decir También Sin Embargo Que Los Funcionarios Pueden También Obstaculizar Políticas Públicas La Administración Pública Es Clave Para La Gobernanza En Al Menos Dos Sentidos Primero Favorece Políticas De Calidad Esto Es El Acento Debe Ponerse En El Hecho De Que Las Políticas Para Que Sean De Calidad No Deben Partir En El Vacío No Se Inventan Cosas Cada Tres Ni Cada Seis Años Hay Que Tomar En Cuenta Muy Claramente Aspectos Contextuales Y Arreglos Históricos Institucionales Existentes En Los Que Han Operado Las Administraciones Públicas Y Deben Ser Tomados Muy En Cuenta Para El Diseño Formulación Implementación Y Evaluación De Nuevas Políticas Segundo La La Colectivos Como Resultado De Procesos Administrativos Legítimos Y Sobre Los Que Puede Pedir Cuento El Primer Apartado Lo Titulo La Irrupción De La Nueva Gerencia Pública El Círculo Virtuoso Administración Pública Gobernanza Ha Enfrentado Un montón De Obstáculos Derivados Del Énfasis Puesto En Lo Que Algunos Autores Han Denominado La Micro Administración Esto Es Cerrar El Lente Y Fijarse En Lo Que Ocurre En Agencias Particulares En Procesos De Manera Como Muy Acotada Lo Que Cuyo Eje Puede Haber Estar Ligado Y Creo Que Estuvo Ligado A La Aparición De Las Ideas Contenidas En Este Paraguas Conceptual Que Conocemos Como Nueva Gerencia Pública El Mejoramiento De Los Rendimientos En Las Administraciones Estuvo Sustentado En Prácticas Gerenciales Y En Las Nociones Centrales Del Comportamiento De Los Mercados Notablemente La Competencia La Competencia Es Posible Cuando Se Trata De Lidiar Con Administraciones Públicas La Principal Preocupación Estuvo Puesta En Que Los Procesos Derivados Del Management Y Del Mercado Se Cumplieran Como Fuera En Lugar De Centrar La Energía Institucional Y Social En Constatar Que Las Decisiones Y Las Políticas Adoptadas Estuvieran Bien Diseñadas Bien Implementadas Para Lograr ¿Qué? Para Lograr Objetivos Del Más Amplio Alcance Social De Hecho La Eficiencia Como Objetivo Permió Y Sigue Permeando Estas Propuestas Lo Que Favoreció Que Se Contrataran Gerentes Cuyas Capacidades Técnicas Y Expertise Las Adquirieron En Las Empresas Las Prácticas Posiblemente Muy Exitosas En Dichas Entidades Se Trasladaron A Las Administraciones Públicas Sin Que Mediara Ningún Tipo De Adecuación Ni Reflexión Crítica Esto Ha Estado Muy Estudiado Entre Otros Por David Arellano Habría Que Haber Hecho Un Análisis Respecto A La Utilidad De Esas Prácticas En Un Contexto Los Que Se Tienen En Los Ámbitos Empresariales A Pesar De La Insistencia Y Evidencia Lo Han Dicho Muchísimos Autores Respecto A Que Los Sectores Públicos Y Privados Se Parecen Solo En Aspectos Poco Importantes El Traslado A Crítico De Propuestas Y Capacidades Empresariales Se Vio Reflejado En Las Administraciones Públicas De Muy Diversas Maneras Una Muy Crítica Es Que Los Funcionarios El Funcionariado Perdió Capacidad Para Asesorar E Influir En Decisiones Tomadas Por Políticos Electos Esta Asesoría Se Trasladó A Cuerpos De Asesores A Consultoras Externas Y Extranjeras Lo Que De Suyo No Es Malo Pero Este Desplazamiento Si Repercutió De Manera Muy Negativa Y Además Trajo Daños Colaterales Como Haber Por Ejemplo Impedido Que Se Consolidaran Esquemas De Profesionalización Como Los De Carrera O Haber Faforicido Que Se Perdiera La Memoria Institucional Dado Que Los Nuevos Funcionarios Desconocían Entre Otras Cosas La Historia De Las Agencias Y La Forma Como Estas Agencias Operaban La Idea De Path Dependence No Es Una Ocurrencia Es Un Concepto Que Sirve Para Explicar Comportamientos Institucionales Y Posibles Propuestas De Cambio Para Mejorar Tomando En Cuenta Cosas Fundamentales Contexto Arraigo Y Tradición Martin Martin Lodge Planté Esta Idea Como La Imposibilidad De Que Las Reformas Administrativas Tuvieran Éxito En La Medida En La Que No Se Consideraron Los Prerequisitos Administrativos Necesarios De Manera Que Tanto Las Formas De Organización Los Instrumentos De Política Y La Innovación Pudieran Efectivamente Utilizar Todo Su Potencial Para Influir De Manera Determinante En La Obtención De Mejores Resultados En La Gestión Pública Pero Peor Aunque Eso Fue El Hecho De No Tomar En Cuenta Las Condiciones Políticas En Las Que Estas Reformas Podían Llevarse A Cabo Lo Que Se Tradujo En Una Constante Muy Simplista Políticos Reformadores Versus Burócratas Opositores A Estas Reformas O A La Inversa Este Círculo Esta Situación Perdón Claramente Abonó De Manera Negativa En Términos De Favorecer Este Círculo Virtuoso Para Lograr Que La Administración Pública Se Convirtiera En El Mejor Insumo Para La Gobernanza Finalmente Si bien El Reclutamiento Abierto Abona A Favor De Prácticas Democráticas Hacerlo Bajo Solo El Criterio De Medición De Capacidades Técnicas Sin Considerar Valores Como El Comportamiento Ético De Servicio Pudo Resultar En Una Suerte De Vaciamiento De Esos Valores Con El Riesgo De Politizar Aún Más El Desempeño De Los Cuerpos Burocráticos Y Abrir Una Nueva Puerta Prácticas De Corrupción Los Intereses De Esos Nuevos Gerentes Podrían Estar Alineados Con Propuestas Distintas A Las De Los Políticos Con Lo Que Su Con Consecución Se Dificultaría Claramente Segundo Apartado ¿Por qué Tuvo Un Éxito Yo Le Llamo Relativo Pero Éxito Al Fin Las Propuestas Contenidas Bajo El Paraguas Conceptual De La Nueva Gerencia Pública La NGP Resultó Atractiva Porque Establecía Una Clara Idea De Actuaciones En Un Marco De Austeridad Que Incluía Gastar Menos Y Hacer Más A Partir De Otro Criterio De Mercado Que Era Aumentar La Productividad De Los Sectores Públicos Y El Desempeño De Los Funcionarios En Mis Clases En El Colegio De México Y En el CIDE Insisto En Esta Idea Cuando Hago Referencia A Los Presupuestos Que Manejamos En Las Casas En Los Hogares ¿Se Puede Hacer Mucho Más Con Mucho Menos? Pues Está Bastante Difícil Una Suerte De Remedio Que Bien Aplicado Pronto Aparecieron Los Límites En Términos De Diferencias Contextuales Y Del Nivel De Desarrollo Tanto Económico Como Institucional Que Tenían Los Países Esto Lo Ha Estudiado Muy Bien Christopher Hood De Igual Manera La Idea De Contar Con Agencias Con Mayor Grado De Autonomía Y Gerentes Con Mayor Grado De Libertad Para Decidir Sin Duda Ofrecía Posibilidades Atractivas Y Poder Generar Innovación Sin Embargo Esta Buena Idea No Necesariamente Abonó En Una Buena Gobernanza En La Medina En Que Aparecieron Claras Tensiones Primero La Dificultad Para Coordinar Las Tareas Que Llevan A Cabo Esas Agencias Más Autónomas Con El Resto De Las Estructuras De Las Administraciones Públicas Particularmente En Estados Federados Segundo No Ha Resultado Fácil Poner En Marcha Mecanismos De Rendición De Cuentas Cuando Las Agencias Gozan De Autonomía Particularmente Presupuestal A Pesar De Administrar Recursos Públicos Tercero Esta Situación Se Refleja De Manera Clara En Términos Del Énfasis Que También Puso La NGP En La Provisión De Servicios Públicos No Se Cuenta Con Suficiente Evidencia Para Probar Que Se Cumpliera Cabalmente Un Problema Vinculado Con Esta Promesa Es Que Con Muchos Esfuerzos Se Han Podido Ir Integrando Indicadores Y Mediciones Pero Estos En Muchos Casos Solo Prefieren A Outputs A Resultado Para Que Estas Mediciones Sirvan Como Referencia Para Mejorar Los Desempeños Institucionales Y Hasta Individuales Deben Pasar Por Una Relación Causal Que Ha Estado Ausente En Muchas De Las Iniciativas De Evaluación Hechas En Los Últimos Años Y Que Servirían Para Valorar Cabalmente Los Impactos Sociales Que Tuvieron La Prestación De Estos Mejores Servicios Públicos La Mayor Parte De Estos Esfuerzos De Manera Intencional O No Intencional Han Disfrazado Y Hasta Ocultado Las Causas Del Desequilibrio Entre Necesidades Sociales Y Esta Provisión De Servicios Públicos Estas Sensiones No Resueltas Abonaron En Obstáculos Para Mejorar Los Desempeños De Los Gobiernos Y Las Administraciones En Lugar Para Mejorar Los Desempeños De Los Gobiernos Y Las Administraciones Públicas Las Limitaciones De Las Propuestas Provenientes De La NGP Se Relacionan Con El Hecho De Que Surgen Como Una Respuesta Al Debilitamiento De Los Estados Benefactores Y A Las Evidentes Fallas En La Implementación De Políticas Públicas Para Aliviar Justamente Las Consecuencias De Ese Debilitamiento Alice Roberts Señala Que Dichas Propuestas No Se Construyeron A Partir De La Interiorización De La Historia Que Marcó Esa Crisis Esa Historia No Estuvo Presente En La Hechura De Esa Propuesta Y Tampoco Consideraron Las Fuerzas Económicas Y Sociales Que Dieron Sustento A Los Modelos De Estado Los Que Las Volvió Inmunes Al Reconocimiento De La Debilidad Estructural De Algunos Países A pesar De Todo Esto Es Importante Afirmar Que Las Ideas Y Propuestas De La NGP No Surgieron En Un Vacío Conceptual Y Profesional Retomaron Ideas Del Management De Prácticas Como Administración Por Objetivos O Prácticas Como Calidad Social Y Si Ofrecieron Me Van A Decir Que Tarde Empiezo A Decir Las Cosas Buenas De La NGP Ventanas De Oxígeno Intelectual Para Esta Idea Central De La Década De Los Años 80 Y 90 Hacer Que El Gobierno Operara Mejor Con Menores Costos Sin Embargo La Terca Realidad Indica Que Si bien Se ha Avanzado No Se ha Logrado Que Las Sociedades Cuenten Con Mejores Gobiernos Y Con Mejores Administraciones Públicas Cuyo Compromiso Explícito Continúe Siendo La Provisión De Beneficios De Alcance Social Lo Más Amplio Posible Tercer Apartado ¿Por qué La Administración Pública Es Entonces Clave Para La Gobernante Sin duda Algunas De Las Condiciones En Las Administraciones Públicas Hoy Día Difieren Notablemente De Lo Que Ocurría En Décadas Pasadas Debido Entre Otras Cosas A Lo Que Diversos Autores Identifican Como La Dispersión Del Poder Del Estado Esto Es Esto Ya Se Ha Dicho Hace Muchísimo Tiempo El Estado No Puede Entenderse Como Un Actor Monolítico Sino Como Una Entidad En La Que Juegan Un Sinfín De Mecanismos E Intereses Que Operan En Múltiples Lógicas Esto Se Traduce En Que La Capacidad De Conducción Que Tiene El Estado No Necesariamente Se Materializa En Una Perfecta Relación Jerárquica Entre Quien Conduce Y Es Conducido Lo Que Ocurre En La Realidad Es Que Las Políticas Públicas Aparecen En Un Contexto Marcado Por Distintos Arreglos Institucionales No Necesariamente En Sintonía Por Intereses Por La Interacción De Actores Estatales Y No Estatales Que Tampoco Siempre Es Muy Armónica Y Por Conflictos Inherentes A Este Juego Político Multifactorial Esto Repercute Al Menos En Tres Aspectos Que Caracterizan A Las Sociedades Actuales Primero Se Transnacionalizan Los Problemas Las Decisiones Y Las Políticas Segundo Aparece Tanto A Nivel Nacional Como Supranacional Agencias Autónomas Lo Que Resulta En Un Considerable Aumento De Unidades Ajenas A Las Estructuras Administrativas Tradicionales Y Tercero Como Consecuencia Obvia Surge Una Creciente Necesidad Y Una Renovada Necesidad De Algo A Lo Que Acudimos Mucho Y Que Tampoco Nos Ha Dado Los Mejores Resultados Que Es La Coordinación Ahora Hay Que Generarle Un Atributo Mayor A Esto Que Sería La Colaboración Todo Esto Presiona Respecto A Que Tanto Las Burocracias Se Obstáculo Para Favorecer Una Gobernanza Innovadora Pero También Que Tanto Los Organismos No Estatales Y Gubernamentales Resultan Mejor Equipados Y Con Mayor Capacidad De Respuesta Puesto Que Entre Otras Cosas Se Encuentran Más Cerca De Los Problemas Y Ahí La Creciente Importancia De La Sociedad Civil Organizada Pero También Lo Que Hemos Escuchado Es la Creciente Queja De Instituciones Como Los Congresos Respecto A lo Que Ellos Identifican Como La Desmedida Ingerencia De Estas Organizaciones En El Diseño Y Está En La Implementación De Leyes Y O Políticas Públicas El Resultado Ha Sido Que Hemos Producido En Muchos Casos Leyes Políticas A Través De Las Cuales Le Hemos Querido Dar Gusto A Demasiadas Demasiados Actores Al Mismo Tiempo Cosa Que No Ha Resultado En El Mejor De En La Mejor De Las Ideas La Enorme Virtud De La Gobernanza Es Encontrar Entonces Los Equilibrios Necesarios Para Que Esa Ingerencia De Los Actores Sociales Resulte Consistente Y Logre Aportar Más Que Restar Por Todo ello Resulta Evidente Que En Las Últimas Décadas La Administración Pública Como Campo De Estudio Y Como Mecanismo De Gobernabilidad Cedió Sin Duda Terreno Frente A La Irrupción Y El Relativo Éxito Las Propuestas De Encontrar Mejores Equilibrios Entre Lo Bueno Que Han Aportado A Esas Ideas Y La Necesidad De Recuperar A La Administración Pública Como El Ámbito Privilegiado De Interacción Entre Los Gobiernos Y Las Sociedades Requiere Un Importante Esfuerzo De Redirección Y De Renovación Para Que Efectivamente Tengamos Una Buena Gobernanza Esa Relación Virtuosa Debe Pasar Por Volver La Mirada Al Estado Como Lo Entendieron Los Pioneros De Los Estudios En Estas Áreas Quienes Apuntaron Que La Idea Central Del Estado Era Estar Consciente De Algo Que Parece Haber Quedado Rezagado Olvidado Y A Lo Que No Le Queremos Dar La Importancia Que Tiene Que Es Administrar De Igual Forma Se Debe Trabajar Mejor Aspectos Internos Pero Ámbitos Externos Problemas Como Seguridad Sustentabilidad Ambiental Recursos Naturales Y Energéticos Entre Otros Requieren Contar Con Diseños Institucionales Muy Sólidos Pero También Con Intercambios Internacionales Que Permitan Sumar Esfuerzos Y Encontrar Soluciones Para Problemas Que Pasaron Ya De Ser Problemas Nacionales Para Convertirse En Problemas De Otra Magnitud Que Trasciende Fronteras La Administración Pública Debe Volverse Un Recurso Dinámico Lo Que Significa Que Su Solidez Institucional No Debe Confundirse Como Se Ha Confundido Con Rigidez E Imposibilidad Para Introducir Recursos Y Procesos Que Sirvan Para Adaptarse A Los Vertiginosos Cambios Esto Significa Que No Se Puede Renunciar Al Imperativo Normativo Pero Este Marco Debe Permitir Generar Las Necesarias Capacidades Para Defender No Solo Los Derechos De Los Ciudadanos Sino Poner Todo El Esfuerzo Administrativo En Lograr Cada Vez Más Y Mejores Beneficios De Orden Colectivo ¿Qué Ofrece La Gobernanza? Gobernanza Es Sin duda Un Término Ambiguo Y En Muchas Ocasiones Se Utiliza Para Darle Contenido A Todo Tipo De Situaciones Que Se Alejan De Su Esencia El Énfasis Para Tratar De Entender El Concepto No Debe Estar Puesto En Las Capacidades Gerenciales Y Técnicas De Las Administraciones Públicas Sino En Su Intervención Para Generar Procesos De Decisión Con El Mayor Grado De Consenso Posible Rose Ackerman Señala Que Problemas De Gobernanza Se Han Quedado Como Un Eufemismo Cómodo Para Hacer Referencia A Corrupción Fraude O Simple Incompetencia O Desperdicio Un Elemento Necesario Pero Inexistente En Muchas De Las Propuestas De La NGP Y Que Resulta Crucial En La Gobernanza Es Lograr Contextualizar Y Problematizar Las Ideas Que Apunten Al Mejoramiento De Los Desempeños De Los Gobiernos Y De Sus Administraciones Por ello La Propuesta De Carácter Homogéneo Sin Tomar En Cuenta Las Especificidades Y Desigualdades En Los Desarrollos Administrativos Favoreció Que Sus Aportaciones No Pudieran Tomar Carta De Naturalización En Muchos Países Y En Otros Se Fueron Incorporando De Manera Muy Gradual Y Sobre Todo Muy Desigual Uno De Los Enormes Desafíos De La Gobernanza Es Intentar Un Virtuoso Equilibrio Entre Aquellas Propuestas De La NGP Adecuadas Para Las Administraciones Públicas Y Mejorar Aquellas Otras Que Guiadas Por Un Sustento Sólido Político Y Legal Se Alineen Con El Propósito Explícito De Mejorar Lo Que Se Hace Desde El Gobierno Gobernanza Estaría Significando Como Se Mencionó La Conducción No No Operación Por Parte Del Estado Gobierno Y De La Administración Pública Del Desarrollo Económico Y Social Esta Conducción Se Materializaría A Través De Políticas Que Con Distintos Niveles Y Propuestas Involucrarían También A Otros Sectores Sociales Tanto En Lechura Como En La Implementación Poniendo En El Centro La Naturaleza De Lo Público Y Por En Tomando Distancia Para Trasladar Este Centro A Otros Criterios Y Atributos Como Equidad Providad Y Rendición De Cuentas En La Gobernanza Se Incluyen Toda Clase De Estructuras Institucionales Que Promueven Políticas Productos Y Servicios Pero También Legitimidad Política De Manera Que Se Logren Incorporar Preferencias Y Valores Social La Gobernanza Es Más Que Solo Participación Mediación Y Negociación Refiere Sobre Todo Al Involucramiento Del Estado Implicando De Manera Obvia A La Administración Pública Para Establecer Sin duda Condiciones De Mediación Negociación Pero También Para Desarrollar Las Necesarias Competencias Institucionales Y Profesionales Que Requieren Los Servidores Públicos Esta Disyuntiva Teórica Management NGP O Administración Pública Gobernanza Para Enfrentar Los Desafíos Culturos En La Tarea De Gobernar Representa Diferencias Importantes En El Diagnóstico Y En Las Propuestas Por Un Lado Es Importante No Caer En La Tentación De Suponer Como Lo Hizo Y Lo Hace La NGP Que Las Posibles Soluciones Tienen Que Estar Sustentadas En Criterios Que No Sean Tan Políticos Y Que En consecuencia Hay Que Dotar De Poder A Los Gerentes Para Que Promuevan Prácticamente Solo La Eficiencia De Ahí Que Tal Como Lo Ha Estudiado Guy Peters Estas Ideas Ancladas Solo En El Criterio Eficientista Tuvieron Resultados Discutibles Y Hasta Negativos En El Momento En El Que Hubo Que En En Cris Financiera Como La Del 2018 Cuya Manifestación Más Visible Fue La Demanda De Más Y Mejores Servicios Públicos Que Debían Ser Proveídos Por Gobiernos Y Administraciones Públicas Mejor Equipadas Pero Por El Otro Los Defensores De Las Ideas De La NGP Deben Estar Abiertos A Que Estas Convivan Con Buenas Ideas Resultado De Reformas Bien Encaminadas Hechas En El Pasado Lo Que En Palabras También De Guy Peters Estaría Significando Una Relativa Reivindicación Del Sino Como Positivo Y Útil Otra Notable Diferencia De Esta Tensión Se Relaciona Con El Hecho Expuesto En Los Párrafos Iniciales Respecto A Que La NGP Centró Su Propuesta En El Funcionamiento Interno De Las Administraciones E Incluso En La Operación Particular De Cada Agencia Esto Marcó De Inmediato Los Límites Y Propuestas Dado Que Las Administraciones Sabemos Desde Hace Mucho Tiempo Operan Como Sistemas Internos Pero También Vinculadas A Contextos Externos ¿Qué Diría A Manera De Conclusión Espero Que No Se Hayan Dormido Demasiado Pensar En Términos De Gobernanza No Es Negar La Importancia Del Crecimiento Económico Técnico Científico Sino Buscar Adecuados Equilibrios Entre Administración Y Participación Más Allá Del Momento En El Que Hay Que Emitir Nuestro Voto En Las Urnas Adicionalmente Es Importante Tomar En Cuenta Como Se Señaló No Solo El Contexto Interno Sino También Los Contextos Externos Para Buscar Soluciones En Áreas Específicas De Actividad Económica Y Social Con Plena Conciencia De Que Estas Áreas Están Relacionadas De Más Que Pensar En La Gobernanza Como Un Nuevo Paradigma Habría Que Pensarla Como Un Método De Acción Pública Que Permita Superar Resultados Adversos Que Han Puesto A Los Gobiernos Y A Sus Administraciones En Una Disyuntiva Difícil Para Generar Soluciones Efectivas De Amplio Impacto Social En Muchos Casos Han Cambiado Y Se Han Renovado Pero No Han Podido Superar Y Menos Enfrentar Los Graves Y Crecientes Problemas Sociales Y Han Caído En Un Círculo De Desconfianza Que Les Ha Hecho Perder Credibilidad Y Legitimidad Necesarias Para Construir Justamente Esa Buena Gobernanza La Idea De Gobernanza Per Se Quizá No Sea Tan Clara Como Su Defensa Teórica La Define Pero Si Resulta Determinante Para Aclarar Vías Para Mejorar Desempeños Institucionales En La Medida En La Que Se Logre Contextualizar Intervenciones En Los Microniveles Que Se Ajusten Tanto A Experiencias Brevias Como A Propuestas Innovadoras Pero También De Manera Paralela Como Señala Mary Lee Grindle Deben Proponerse Cambios De Mayor Calado Que Presionen Para Introducir Mejoras Sin Suponer Rupturas Estructurales Que Destruyan En Lugar De Servir Como Cimiento Para Construir Esto Quiere Decir Que Es Necesario Superar La Idea De La Separación Entre El Sucio Mundo De La Política Y La Político Y Tecnocrático Mundo De La Administración Que Tuvo Un Importante Desarrollo En Los Medios Académicos Y Profesionales Norteamericanos Y Una Relativa Influencia En Los Estudios Y En Las Experiencias Latinoamericanas Dentro De La Que México Por Supuesto No Fue La Excepción Gobernanza Implica Entonces La Producción O Coproducción De Políticas Por Parte Del Estado Y O Por Parte De Actores No Estatales En Los Diferentes Niveles En Los Que Operan Los Gobiernos Existe Hoy Día Una Creciente Necesidad De Colaborar Para Resolver Problemas Como Se Mencionó Que Rebasan Incluso Estas Fronteras Nacionales Para Convertirse En Problemas Transnacionales Pero Que Se Combinan Con Urgentes Problemas De Carácter Local Lo Que Se Vuelve Un Reto De Mayor Magnitud Y Profundidad La Búsqueda De Solución De Problemas Enfrenta Desafíos De Gobierno Y De Gobernabilidad Que No Transitan A Partir De La Imposición De Racionalidades Tecnocráticas Sino De Hacerse Cargo De Los Equilibrios Entre La Planeación De Largo Plazo El Conflicto Valorativo Político Y La Incertidumbre Inherente Al Futuro Significa Entonces Conocer Qué Competencias Y Habilidades Son Requeridas Para Frentar Ese Reto Por Parte De Los Funcionarios Públicos Lo Que Tiene Que Girar En Torno A La Solución De Problemas Más Que Si Responde A Modelos Como El Bebediano O A la NGP Segundo Conocer Con Precisión Qué Margen De Innovación Puede Desdoblarse Sin Incluir Incluir Perdón En Excesos Que Favorezcan Discrecionalidad O Hasta Ilegalidad La Innovación Entonces Estaría Significando La Aceptación Puesta En Marcha De Nuevas Ideas Que Tuvieran Un Positivo Impacto En Procesos Productos Y Servicios Se Presenta Una Relación Ida Y Vuelta Virtuosa Capacidades Administrativas Renovadas Facilitan La Gobernanza La Innovación Y La Innovación Y La Gobernanza Ayudan A La Generación De Mejores Capacidades Administrativas Tercero Generar Mecanismos Que Permitan Evaluar Resultados Centrando El Eje En La Relación Causal Entre Necesidad Problema Versus Resultado Impacto Esto Debe Hacerse Tomando En Cuenta Lo Que Es Posible Llevar A Cabo Para Evitar Desencanto Tanto De Parte De Los Funcionarios Como De La Ciudadanía Reconociendo De Manera Realista Lo Que Los Sistemas Políticos Administrativos Son Capaces O No Son Capaces De Hacer Esto Es Entender La Ingerencia Del Estado En El Desarrollo Pero Analizar Sectores Específicos De La Actividad Social Económica Para Imaginar Iniciativas Sustentables De Cambio En El Corto Mediano Y Largo Plata El Énfasis Debe Trasladarse De Resultados A Entender La Causa De Los Problemas Para Buscar Efectivas Soluciones De Las Aspiraciones A Las Decisiones Y De Las Recetas A La Solución Finalmente Gobernanza Debe Entenderse Como El Mecanismo De Rescate Del Gobierno Otro Ofrece Un Amplio Potencial Para Resolver Mejor Los Eficientes Y Agudos Problemas Sociales Al Encontrar Un Mejor Equilibrio Entre La Oferta De Mecanismos Que Privilegian La Eficiencia Pero Como Resultado De Mejores Capacidades Analíticas De Servicio Regulatorias Y De Coordinación Colaboración Así Como La Incorporación De Otros Valores Atributos Como La Equidad Y La Providar De Esta Forma Tanto Los Funcionarios Públicos Como También Actores No Gubernamentales Tendrían Mayor Margen Para Generar Consensos Amplios Que Permitieran No Solo La Participación Sino La Necesaria Legitimidad Política Respecto A Aquellas Acciones Públicas Que Se Emprendan Buscando Siempre Y En Todo Momento El Beneficio De La Sociedad Muchas Gracias Tendrían 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 Tendrían